Yo, en las manos de mi Dios, como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no es tu adiós. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios, como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no es tu adiós. Cuántos alaban en el nombre del Señor, denle un aplauso al Rey. Tengo Cristo, yo sé que tu palabra me ha hecho libre, Señor, me ha hecho libre, tú cambiaste mi vida ya.